Niki Cheli, au Fuera de serie, mami Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco, tú me tienes loco Cuando pongo allá, yo poco a poco Cuando abriendo, bien duro y te toco Tú me gritas, soy tu coco roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacer el amor a lo loco Estás bien buena, tú y bien mal de coco Loco, tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chuparte en el canto Hoy conmigo te cura el espanto Que maúl y me grite con llanto Fui el hombre que te enseñó tanto Fui el hombre que te enseñó tanto Yo te hago el amor, dime cuánto Vamos a hacer el amor a lo que está pasando Vamos a hacer el amor a lo que está pasando Tú me tienes loco Loco Tú me tienes loco Cuando te amo Ya que yo poco a poco Cuando atriendo bien, tú y te toco Tú me gritas, soy tu coco roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacer el amor a lo loco Estás bien buena, tú y bien mal de coco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Yo, yo, Nicky Jam Esto es un regalo pa' Puerto Rico Y el mundo entero Un poquito de lo que sale en mi descante Un regalo pa' mi gente humilde El pueblo boricua Aquí en Fuera de Serie City Polaco Nicky Jam, yo Mi gente Los quiero mucho, Puerto Rico Ricky Jam Fuera de Serie Papi Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco Cuando pongo allá que un poco a poco Cuando aprieto mi mundo y te toco Tú me gritas, soy tu coco roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacer el amor a lo loco También buena, tú y bien mal de coco Loco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco Tú me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chuparte en el canto Hoy conmigo te cura de espanto Que maúl y me grite con llanto Fui el hombre que te enseño tanto Yo te hago el amor, dime cuándo Vamos a todas más que está pasando Tú me tienes loco Loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco Cuando pongo allá, yo pongo a poco Cuando atiendo mi embudo y te toco Tú me gritas, soy tu coco roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacer el amor a lo loco También buena, tú y bien mal de poco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Yo, yo, Nicky Jam Esto es un regalo pa' Puerto Rico y el mundo entero Un poquito de lo que sale en mi descante Regalo pa' mi gente humilde, suelo boricua Aquí es fuera de serie City Polaco Nicky Jam, yo Mi gente, los quiero mucho, Puerto Rico Tina Record Nicky Jam Ya, 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 ya Oh, 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 oh Hoy sí, mal Tu me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Loco, tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco, tú me tienes loco Cuando pongo a chaqueo, poco a poco Cuando abriendo, viento y te toco Tú me gritas, soy tu coco roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacer el amor, a lo loco Estás bien buena, tú y bien mal De poco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chuparte en el canto Hoy conmigo te cura el espanto Que maúl y me grites con llanto Fui el hombre que te enseñó tanto Yo te hago el amor, dime cuánto Vamos a todas más que está pasando Tú me tienes loco Loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco Cuando pongo a chaqueo, poco a poco Cuando abriendo bien duro y te toco Tú me gritas, soy tu como roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacer el amor, a lo loco Estás bien buena, tú y bien mal de poco Loco 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 Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Yo, 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 Nicky Jam Esto es un regalo pa' Puerto Rico y el mundo entero Un poquito de lo que sale en mi descante Un regalo pa' mi gente humilde, el pueblo boricua Aquí en Fuera de Serie, City Polaco Nicky Jam, yo Mi gente, los quiero mucho, Puerto Rico Loco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco Cuando, cuando, allá que un poco a poco Cuando abriendo mi luz y te toco Tú me gritas, soy tu coco roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacerle el amor a lo loco También buena, tú y bien más de coco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chuparte en el canto Hoy conmigo te cura el espanto Que más oírme grite con llanto Fui el hombre que te enseñó tanto Fui el hombre que te enseñó tanto Yo te hago el amor Dime cuándo Vamos a todas más que está pasando Tú me tienes loco Loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco 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 Tú me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chuparte en el canto Hoy conmigo te cura el espanto Que más oírme grite con llanto Fui el hombre que te enseñó tanto Fui el hombre que te enseñó tanto No te hago el amor Dime cuándo Vamos a todas más que está pasando Tú me tienes loco Loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco Cuando pongo al jacquiao, poco a poco Cuando aprieto, pierdo y te toco Tú me gritas, soy tú como roco Lo que tengo pa' ti es ahogo Vamos a hacer el amor a lo loco También buena Y bien más de poco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Tú me tienes loco Tú me tienes loco Tú me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chufarte en el canto Hoy conmigo te cura de espanto Que ma' huye y me grite con tanto Fui el hombre que me enseñó tanto Yo te hago el amor Yo te hago el amor Dime cuánto Vamos a todo ¿A más qué está pasando? Tú me tienes loco Loco Bailando en la pista, sudando Me vuelves loco Sintiendo la pasión, cuerpo a cuerpo Me vuelves loco Tú y yo en la disco, peleando Me tienes loco Loco Música 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 Música